A ver... Última misión del día Expediente Bantansango En la ciudad de Inazuma hay un misterioso lugar Conocido como la agencia de detectives Bantansango Sí, está aquí abajo Está aquí abajo Vamos a ver, no sé, a lo mejor ahora tenemos la lente A ver qué nos dicen en... ¿Saldrá el detective Conan aquí? En la agencia esta De todas a ver Es aquí Es aquí A ver qué nos cuentas Sango, detective Tienes nombre de koala Sango El koala A ver, Sango Qué nos cuentas, Sango Ya casi es la hora, o bienvenida, ¿tienes algún problema? No, o ya veo, así que No es en un apuro y sólo venía a mirar Se encuentra en la agencia de detectives Bantansango Un lugar como otro cualquiera O sea, yo soy una detective ¿Cómo se llama? Mi nombre es Sango y soy la jefa de la agencia de detectives Muy bien Si somos una agencia, en realidad sólo somos dos detectives Por eso se llama el nombre de los dos detectives Muy bien Esa es la primera vez en una agencia de detectives Sí, es mi primera vez Nunca vi una Monsca Bueno, conozco como una asesoría legal Nunca vi una En Mondstadt Oh, te refieres a la ciudad de Mondstadt He oído hablar sobre ella Las dos cosas más típicas de Mondstadt Son primero el vino y el segundo la libertad, ¿cierto? Ambas cosas se complementan la una con la otra, ¿no crees? Si en Mondstadt hubiera detectives seguramente les iría muy bien A jugar por tu experiencia te veo interesada en la agencia de detectives No, la verdad es que no Parecería un poco problemático Yo también podría ser detective ¿Quieres ser detective? Bueno, eso es algo bastante complicado Que no te engañen en todas las historias de las novelas negras En la ciudad real, cuando un detective investiga O en acaso no existen tales cosas como persecuciones peligrosas, emocionantes O decisiones de la vida o muerte Lo que sí hacemos es leer pilas y pilas de documentos Caminar por caminos montañosos, embarrados Y tratar de esos que se niegan a confesar Y así no te quiero que lo entiendas Pero da la casualidad de que tengo un pequeño asunto del que encargarme ¿Qué te parece experimentar en primera persona el trabajo de un detective? ¡Waah! ¡Tío, sí! Es justo lo que quería Mi ayudante se llama Ryuji Hace poco salió en busca de pistas, pero aún no ha vuelto Siento lo grave que es y debería haber encontrado alguna ¿Podría ir a buscarle o volver con él? ¿Me encontraré con algún peligro? ¿Me encontraré con algún entrevista? ¿Me encontraré con algún peligro? Ya le explicaré todo lo que necesitas saber Aunque tengan algún entrevistos sabrás cómo solucionarlo Muy bien Lo que sí podría encontrar lo que busco Bien, entonces cuento contigo Para esto tendré que preparar una remuneración por cuando vuelvas Tómate esto como una manera de experimentar en primera persona el trabajo de un detective Muy bien, pues vamos a buscar al... A Sango No, esta es Sango Vamos a buscar a... Ryu... Ryu... Con dos... Con dos... Está muy lejos Está a 140 metros, en serio A ver... Bueno, estirarse al barranco Esta es la playa Pero si... Hago el tele por aquí Solo tendré que tirarme Y ya está Easy Y ahora me tiro para allá Y ya está Casi me meto por ese agujero Qué maravilla Guau, se han encontrado malhechores Tranquilo, yo te salvaré there easy Ara, veníos aquí Veníos aquí Venís aquí Veníos, que os enseñaré el auténtico poder de Jhin No, pues no No es muy bueno Pues nada Sues significa el poder de Ayaka La verdad es que mete... Mete bastante Venimos as youl ¡Suscríbete! 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 Vale, tengo que volver con Sango, pues nada, vamos al teleport Vamos a ver a Sango Y quiero el de la recompensa Ya son esos desgraciados los responsables de los robos Elemental, querido, querido Andou Con su intrusión y las pruebas que les acabo de mostrar, ya deberían tener un veredicto Los ladrones de tesoro es que se atreven a ignorar sin más Ah, no, vamos, informaremos esto caso a nuestros superiores Tienen que rebordar las patrullas, no podemos permitir que estos oportunistas desgraciados hagan nada malo Podríamos quedar estas pruebas para convencerles nuestras... Sí, a ver, sí, quédatelas, díselas Pues que todos los detectives no podemos encargarnos de los ladrones de tesoro, necesitamos la ayuda de la comisión No se preocupe, la sabremos que ninguno de esos labrotadores se saldrá con la suya Ya está Muchas gracias a los dos, ya casi están hechos todos los preparativos Que preparativos Los dos guardias de la comisión han sido dos ayudantes muy valiosos en este caso Si consiguen que se refuercen las patrullas, los ladrones de tesoro tendrán que estar mucho más alerta ¿Tú peleaste contra ellos en el lugar al que te dije que fuera cierto? Así es, esos labrotadores no fueron rivales para esta viajera y para mí Me alegro, creo que ya han hecho más que suficiente El siguiente paso es esperar la oportunidad perfecta para atraparlos con las manos en la masa Muchas gracias por tu ayuda viajera A ver que me vas a dar No, no, no Al ser fórmula estera te dijiste la atención de Ando y justo como manos se encontraba con Ryumai Claro, me usaste de cebo Claro, claro Ahí está Muy bien, eso significa que habrá otra misión diaria Si hay un futuro, que habrá otra misión diaria Pero bueno, ha estado entretenida la verdad Al menos el argumento de esta está un poquito más elaborado que el de otras Ahora, otra misión diaria hecha A la saca A la saca A la saca Yo, voy a ir a la saca Aguidad Conos Aguidad Y En casi En casi